¡Feliz cumpleaños para Federico Moreno! ¡Arribaños a entonar una canción pa' que cantemos! ¡Vamos a dejar con emoción su cumpleaños! ¡Vamos a decirle todo! ¡Que la felicitamos! ¡Y que siga cumpliendo muchos más! ¡Que la Virgen tiene que cuidar! ¡Que de mi parte nada en la vida le faltará! ¡Feliz cumpleaños para Alessandra Caragón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mateo Función! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para Federico Moreno! ¡Gracias a Dios! ¡Feliz cumpleaños para Federico Moreno! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para Federico Moreno! ¡Feliz cumpleaños para Federico Moreno! ¡Oye!